En la entrevista del Dr. Jorge Rodríguez, jefe de la Unidad de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, explica qué se puede hacer para evitarlos y el importante papel que cumplen los medios de comunicación. El primer elemento en la prevención es el control de la identificación y control de la operación. Esto quiere decir que hay que identificar aquellas condiciones en las personas que los hacen propensos a cometer un alto suicidio. Por ejemplo, depresión, una persona está disminuida y empieza a hablar que ya está durida, durida, durada, que para ti está pasando tanto trabajo, etc. ¿Puede ser identificado tempranamente? No solamente por un doctor que a lo mejor la tarea es por otra cosa, sino también por la propia familia. Hay condiciones como el consumo de alcohol excesivo que puede ser un factor de miedo también. La depresión como un factor mental. El acceso a los medios para asistirarte también un factor de miedo. Si usted tiene una pistola en su casa, es fácil que usted, además de pensarlo, vaya a la gaveta, con la pistola y para el tiro. Doctor, ¿y qué papel cumplen los gobiernos en el tema de la prevención? Pues debe tener un programa, una estrategia, lo que quiere llamarse, un aparcado, un programa de salud mental, dirigido a la identificación y prevención a ser un suicidio. Y debe preparar a sus servicios de salud, sobre todo la atención primaria, y los servicios de salud mental, para que estén en capacidad de identificar el problema del suicidio. El sector salud también tiene la responsabilidad, los gobiernos a través de su salud, de sensibilizar a la comunidad, a la sociedad civil, a otros actores que tienen que apoyar en esto, como lo del Ministerio de Educación, por ejemplo, en el caso de los adolescentes. En el caso de América Latina, ¿hay muchos países de la región que tienen planes de prevención contra el suicidio? Es variable, porque algunos tienen los planes bien estructurados, como Chile, por ejemplo, Uyana está trabajando en un plan de suicidio, y hay otro grupo que tal vez, aunque no lo tengan estructurado, ya están desarrollando acciones dentro de su programa de salud mental, por ejemplo, ya tienen considerado el suicidio. Creo que se va por un camino de reconocimiento del tema, que es lo primero. ¿Cómo deben reportar los medios de comunicación los casos de suicidio que ocurren en sus países? La mayoría de los datos que tenemos son negativos, por eso no deben usar la muerte del suicidio como una especie de tipo amarillista, que se saca en las páginas, junto con los saltos de violencia, de sangre, y un poco la gente tiende a muchas veces imitar conductas de este tipo. La solución es abordar el tema con los medios de comunicación en un sentido de racionalidad. El tema es un tema esencialmente humano, que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, los directivos y los periodistas, por ejemplo, que puedan entender la condición humana de la provincia, y hacer una alimentación responsable del tema. Pero no hay por qué eliminar los suicidios. ¿Una recomendación es, por ejemplo, no reportar casos de suicidio? No reportar el hecho sangriento del suicidio, eso no contribuye a nada. Se puede hablar del tema, se tiene un año en nuestra pregunta, se puede hablar del tema, y se puede hablar de la importancia de identificar las condiciones que pueden conducir al suicidio, y cómo fue, cómo actuó al suicidio. Hablábamos sobre la prevención del suicidio con el doctor Jorge Rodríguez, el jefe de la Unidad de Salud Militar, de la Organización Panamericana de la Salud, la UGENICI. Y así llegamos al final de esta edición de Puntos Cardinales. Asistentes de producción, Jordi Trujol y María Teresa Medina. Gracias por su atención. Les habló, Víctor Martín. Víctor Martín, Víctor Martín, Víctor Martín.